Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, me presento, yo soy Ale García y muchísimas gracias por estar aquí acompañándome una vez más, te lo agradezco muchísimo, en esta ocasión me es un vlog, vamos a estar haciendo limpieza, trasplantando algunas plantitas que me regaló mi papá el día de ayer, fuimos al terreno y por eso está bastante sucio, porque en cuanto terminamos de comer nos fuimos y ya ni siquiera limpié nada, ya nos fuimos y pues así amaneció. Miren esta hermosura chulada, preciosa, que me regaló mi papá, ya está como un poquito quemadita, se llama cuna de Moisés, miren déjenme les enseñó, es la que tiene una florecita blanca, y pues ya está bastante quemadita porque la tenían en el sol, y pues esta no es de sol, yo tengo una, pero la tengo aquí en la sombra, la tengo colgada ahí en la cocina, miren, ya está más verdecita. Y pues la vamos a estar trasplantando, ahí tengo todas las plantas aquí dentro de la casa, porque está lloviendo, todo el día llueve, y pues luego se me van a mojar y se van a hacer bien feas, porque pues las dejé que se mojaran unos dos días, pero yo creo que ya mucha agua así como que les hace un poquito de daño, ay, déjenles enseño, estoy contenta, porque ya le salió un hijito a mi plantita, nunca le había salido un hijito, ya tiene como dos o tres años, mi mamá me la regaló, también ya estaba bien seca, y ya está bien bonita. Miren, ¿se la ven? Es como una rosita, no sé cómo se llame, pero se mira bien bonita, ahí están las plantas, está bien mojada aquí en el patio, también tengo la ropa, ya tengo como dos días que la ven, miren, y todavía no, hasta colgué el trapeador para que también se saquen, bueno, exprimirlo, bien floja llueve, bueno, floja o lista. Y pues bueno, déjenme pongo a hacer qué hacer, y ahorita vamos a estar trasplantando esa plantita, también le voy a cortar todas las hojitas quemadas, ando bien riñuda como lo pueden ver, porque pues así me desperté, ya se amanecí, toda riñuda, ahorita que acaba el qué hacer, ya me voy a dar una bañadita para no andar así tan sudada, porque no me gusta bañarme antes de hacer la limpieza, porque pues sudo y todo, y ya me baño, ya me relajo, me arreglo, pues ya, ahorita me van a hacer ya más de siete, ya no tan riñuda. Déjenme pongo a hacer el qué hacer, espero que me acompañen en este video, se los agradecería mucho si me prestan un poquito de su tiempo, y pues también les sirve para que se motiven, se entretengan, ya empezaron a poner música, déjenme pongo a hacer qué hacer, y ahorita los miro. Miren, así es como amaneció mi casa ese día, como les digo, pues un día anterior, cuando terminamos de comer, pues nos fuimos al monte, y así dejé la casa. Ese suéter que tengo en el baño, ahí lo puse para que se secara, porque todavía estaba un poquito húmedo, esos suéteres son de los niños, ahí me los dejaron tirados, cuando llegamos del monte, se los quitaron y se fueron a acostar y me dejaron su tiradero. Miren, ahí tengo esa ropa para doblar, como les digo, pues estuve lavando, pero no se termina de secar la ropa, no me dejarán mentir, en muchas partes de la República Mexicana se la pasa lloviendo todo el día, bendito sea mi Padre Dios, todo el día está lloviendo, pero no se nos seca la ropa, y pues bueno, lo primero que quise hacer es lavar los trastes, porque tenía bastantes trastes sucios, les digo, terminé de hacer la comida, luego más el desayuno de ese día, en la mañana, pues ya tenía bastantes trastes para lavar, es lo primero que hice para que no se viera tan fea la casa toda tirada, también la estufa le di una talladita, muy por encimita, y más porque como está la tarja a un ladito, siempre se salpica de agua y queda toda mojada, y pues ya le di una secadita ahí con el trapito húmedo. ¡Gracias! 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 Después estuve barriendo, ya que diario me gusta trapear, miren, ese costal que tengo ahí, es tierra para las macetas que estuvimos trayendo del monte, también la ropa la voy a sacar para que se termine de secar, también le di una media limpiadita al baño, estaba limpio, la verdad no estaba sucio, y también estuve amarrando las cortinas y abriendo las ventanas para que se limpie el aire del cuarto, como diría mi mamá, siempre nos decía en las mañanas, abran las ventanas para que no huela feo el cuarto a pies, o se salgan todos los pedos, ¡Ay no! ¿Por qué les decía eso? Pero así nos decía mi mamá. Bueno, ya después me puse a atender lo que es la cama y acomodar las almohadas para que se mire ahora sí bonito el cuarto, porque yo creo que la cama hace que se mire el cuarto más sucio de lo que está. También estuve doblando toda la ropa, la ropa que es de mis niños, ya saben, ellos la doblan, la que era de mi niña iba y se la llevaba para que la estuviera doblando también, en lo que yo estoy recogiendo, ellos se ponen a recoger su cuarto de igual manera. ¡Gracias! Después me puse a trapear, me gusta trapear diario porque saben que a mí me encanta, me encanta andar descalza, pero me incomoda mucho estar pisando como que la tierra o la basurita, porque mi niño siempre que come tira morusitas en el suelo y no me gusta pisar eso. Y como también está lloviendo y se mete el agua, pues se quedan manchas como de lodo que metemos de la calle, y por eso también le estoy dando una trapeadita y después aviento el agua a la calle, porque ya terminé de limpiar y trapear el patio para que no se vuelva a mojar. Después le voy a hacer un biberón a mi niño para dormirlo, porque él se duerme a la una de la tarde diario y siempre lo duermo a esa hora porque aprovecho a hacer un video. Ya terminé de limpiar, ya es la una y media de la tarde, pero yo creo que va a llover de nuevo, se mira bien nubladito, pero ahorita voy a dormir al niño y ahorita ya nada más acomodo los trastes, porque me quiero bañar, ya ando bien sudada. Deja el duermo al niño y ahorita las miro, y los miro. Ya está acostado aquí en el cuarto. Ahorita que se durmió mi niño, me voy a meter a bañar. Cierro las ventanas porque se hace bastante airecito, luego me da frío. Me voy a bañar ahorita que está el dormido porque se despierta y luego luego se quiere meter a bañar. Y el agua está bien fría, déjenme baño para ya andar arregladita, porque luego en verdad que si no me baño temprano o me arreglo temprano, ya ando todo el día así, ya nada más me falta acomodarnos trastes, miren. Ya también la estufa está limpia, ya todo está limpiecito. Lo único bueno de tener una casa chiquita es que terminamos bien rápido de limpiar. Déjenme, déjenme a ver si hay agua calientita. También voy a cerrar esta ventana. Pues ya déjenme baño, ahorita los miro, ahorita ya se hace comer. Entonces se agrada agua caliente. Déjenme, me meto a bañar y ahorita los miro ya cambiada, ya arreglada, ya más decente. Y bueno, ya me acabé de bañar, ya todavía traigo el pelo poquitito mojado, ya es menos. Ya llegó mi esposo de trabajar y el niño todavía sigue dormido. Se despertó un rato y me acosté a arrollarlo según yo y como que me quedé dormida. No supe cuánto, pero yo creo que no mucho rato porque todavía traigo el pelo mojado. Déjenme acomodo los trastes y salgo para hacer de comer. Déjenme acomodo de volada y ahorita vamos a ver qué hacemos de comer. Ya ahí viene el agua, ya va a llover, déjenme, apuro a quitar la ropa de volada. Ya se me ha tardado en llover. Lo bueno que me alcancé a bañar. Estos también, acá está. Chiques. Sí. Está quita la ropa, sino que chiste que la hayan puesto acá. Sí, sí, sí. Ay, pues, carlos, mía. Esta la voy a meter porque ahorita le vamos a poner tierra. Yo creo que la tierra se la ponemos aquí dentro de la casa. Ay, no metanse que se me mojan. Toda la semana hay humido así bien mucho. Esta ropa de la navegó desde dentro. No se puede hacer nada. Ahorita lo de esta, dejenme a hacer la comida como la de su. Ya se nos metió el agua, déjenme, pongo a sacar el agua, ya ven que les iba a llover, pues ya se metió. Llegó un poco más, pero esas personas, están muy chatitas esas de jamanito. Casi se mojó, bueno, se mojó poquito la alfombra. Y pues bueno, ya que es mi idea de probar los trastes, ya me voy a poner a hacerme comer, como vieron llegó bastante fuerte el agua, se metió ahí adentro en la sala, porque las ventanas como que no se hallan bien, así como que de topa, y se metió, ya lo tendríamos inordinado. La alfombra la voy a dejar así encarreñada, ya es lo que se quita la alfombra, ya ni la atrapie bien, por eso ya cuando acabe de llover, y ahora si la atrapie bien, si escuchan todas las aguitas, ya saqué la plantita que ya ha metido, la alfombra que se veía también bien, y ya al ratito la trasplante, a ver si no se mete el agua por ahí, porque también se mete, donde quiera se mete el agua, y luego aparte de que se fue el agua, también se fue la luz ahorita, a ver si ya no se va, dejen un chongo, para hacerle comer, y no echarle el cabello a la comida, esperen. No hay nada con que agarrarme el cabello, no agarrar el pelo con, con una tira de la cortina. Agarro más pan, lo que hago de comer. Voy a hacerle comer hamburguesas, porque pues ya es bien darle, les digo, ya hasta llegó mi esposo, siempre llega, y yo todavía no voy a comer. Dejenme, saco las cosas para hacerle unas hamburguesitas. Hala de preponder seçen tiendas empujoo para hacerle, y yo todavía no tengo miedo colasada, porque le agarran y tenga dinero sin tamaño en 15%. Dejen degete a la cortina marquina, la cortina marquina, oigan y una superficie de pomerage. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas que ya sobraron las voy a guardar para el lucho de mi esposo para echar el lucho media. Y bien, ya terminamos de comer. Bien, y ahora sí ya me voy a poner a arreglar esta plantita, déjense las enseño más de cerca. Ok. Miren, ya quedó la plantita, ya quiero llenar ahí todo, siento que se miraría bonito, todo lleno de plantas hasta allá. Miren, ahora sí déjenles enseño. ¿Qué les volteó la cámara para que las vean? Y ahora sí, chulada. Ay, con tierra. Miren, qué bonita. Ahora sí ya no se les mira tanto lo quemadito y pues de aquí para que esté bonita. Y así van estas, miren, esta también ya tiene otro hijito aquí. Quiero poner esa en mi cuarto, ojalá y que ya crezca más, para poder quitar unos hijitos. Miren. Ay, miren, también me regaló estos mi papá. Estos. Y bueno, ya aquí me despido. Muchísimas gracias por ver, por tomarse un poquito de su tiempo, por pasarlo con esta humilde servidora. Se los agradezco muchísimo. Los veo en un siguiente video. Al día siguiente. Miren, hoy no tenemos internet, por eso no les subí video. Hoy es jueves. Miren, ¿se ven eso poquito? Ya reportamos, pero pues no han arreglado. Yo creo que hasta mañana vienen. Ahorita estaba... ¿Qué? Sí. Ahorita estábamos arreglando unas macetas. Miren, ahí tenemos todas esas yernas. Esa la deshice porque tenían mucha raíz. Miren, déjenme enseñar. Miren, toda esta era su raíz. Porque quiero hacer varias macetitas. Ahorita nada más tengo dos, y pues mientras voy a estar plantando esas dos, también tengo la otra planta. Miren. Ay, mi mano. Esta. La planta de cuna de Moisés. Y pues también esa ya hace falta varias macetas porque también está bien apilada, bien llena de florecitas. Y pues yo creo que ahorita voy a hacer varias plantitas porque ya tengo más. Miren, ahí tengo esa tierrita. Esta se la voy a cambiar a este porque esa tierra está como muy llena de lodo. Se hace muy dura. Y esa otra viene preparada del vivero. ¿Mande? Comprimida. Comprimida. Ándale, comprimida. Miren, todas estas están sueltas. Nada más está la pura ramita para plantarlas. También tenemos esta otra. Y pues como estamos aburridos que no tenemos internet, pues nos vamos a poner a hacer eso. Esta ya se las había enseñado en el video anterior, miren. Pero igual les hace falta una macetita. Pues bueno, ahora sí ya tenemos muchas plantas. Ya lo que nos hace falta son macetas. Miren, déjenles enseño una de estas cómo quedó. Nada más la corté. Esta no les estuve grabando porque estaba pasando unos clips del video. Y pues no pude utilizar el celular. Lo tenía conectado. Y por eso hasta ahorita los ando grabando, miren. Y como pues no hay internet, pues como más los aguardo. Y como ya no iba a acabar este video, pasé clips a la computadora. Para que queden ahí aguardados. Pero, pues no podía usar el celular. Por eso no les había grabado hasta ahorita. Y es mi interés, son como las 5. Miren, y ya habíamos hecho eso. Miren, esta de teléfono nada más se corta. En donde esté un pedacito así. Dejen así. Miren. 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 Gracias por ver el video Miren todavía nos quedan más plantitas para sembrar Yo los miro en un siguiente video Adiós